hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la querida pareja de midi at akin akinosu y brusain están recopilando recuerdos románticos inolvidables mientras la ciudad está repleta de flores de amor el amor de la pareja por el otro es deslumbrante las misteriosas miradas de akinosu se encuentran con las elegantes sonrisas de sain los recuerdos que pasan juntos hacen que el ciudad trascendente esta pareja que resuena en el mundo de las revistas aporta un nuevo aliento al romance de midi at estamos tras el rastro del amor que brotó en las misteriosas calles de midi at akin akinosu y brusain reúnen las bellezas del amor que abrazan en los caminos pedregosos de midi at los corazones de la pareja llevan las huellas del romance en la textura antigua de la ciudad este amor que florece a cada paso rodea a midi at se convierte en un hechizo el carisma de akinosu se encuentra con la elegancia de sain los recuerdos románticos entrelazados fascinan al mundo de las revistas midi at adquiere una atmósfera de cuento de hadas en este aventura amorosa la historia romántica de akin y ebru presenta la ciudad con la melodía del amor fascina al público una historia de amor está surgiendo en el corazón de midi at akin akinosu y ebru sain se abrazan apasionadamente en las calles de la ciudad con aroma a historia la atractiva apariencia de akinosu se encuentra con las elegantes sonrisas de sain y el amor de estas dos estrellas convierte la ciudad en un jardín de flores compartiendo cada momento la pareja entreteje sus recuerdos románticos con la textura histórica de midi at esta mágica historia de amor resuena en el mundo de las revistas el amor de akin y ebru deja una huella no sólo en las calles pedregosas de midi at sino también en nuestros corazones un título lleno de la historia del amor que florece en la atmósfera romántica de midi at el amor de akin akinosu y ebru sain florece en las calles pedregosas de la ciudad la postura carismática de akinosu se integra con la elegancia de sain la pareja acumula recuerdos inolvidables en la atmósfera llena de historia de midi at la ciudad literalmente vuelve a la vida con este amor mientras el mundo de las revistas se centra en la aventura romántica de akin y ebru la gente de midi at es testigo de todo corazón de esta mágica historia de amor una mágica historia de amor que brota en el corazón de midi at akin akinosu y ebru sain están recopilando recuerdos románticos en las antiguas calles de la ciudad la atractiva postura de akinosu se encuentra con las sonrisas de sain y convierte la ciudad en una entusiasta danza de amor el amor que brilla en los ojos de la pareja convierte a midi at en un jardín de flores el amor de akin y ebru que pasan cada momento juntos resuena en el mundo de las revistas y crea un viento de romance en la ciudad midi at se enorgullece de presenciar el amor de cuento de hadas de esta pareja amor que florece en la textura romántica de midi at la mágica historia de akin akinosu y ebru sain en las calles pedregosas de midi at dos nombres populares akin akinosu y ebru sain tejen sus recuerdos románticos la postura carismática de akinosu se combina con la elegancia de sain y convierte la ciudad en un brillante escenario de amor el profundo amor mutuo de la pareja resuena en la atmósfera de midi at mezclada con la historia cada paso lleva las huellas de este amor que se ha convertido en el floreciente jardín de la ciudad la lente del mundo de las revistas se centra en la historia romántica que akin y ebru tejen juntos mientras la gente de midi at disfruta del romance que el amor de esta pareja trae a la ciudad también se convierten en socios en su mundo de cuento de hadas el magnífico retrato del amor que florece en el corazón de midi at recuerdos inolvidables de akin akinosu y ebru sain en las calles de midi at adornadas con historia florece el amor de akin akinosu y ebru sain la atractiva postura de akinosu combinada con la ingenua sonrisa de sain convierte la ciudad en un escenario mágico de romance mientras la pareja se acerca día a día midi at también es testigo de la textura romántica de este amor esta pareja seguida con curiosidad por el mundo de las revistas añade color y emoción a la ciudad y entreteje sus recuerdos románticos en la atmósfera con aroma a historia de midi at el amor de akin y ebru afecta no sólo a sus corazones sino a toda la ciudad trayendo literalmente la magia del amor a midi at la mágica historia de amor que florece en las misteriosas calles de midi at akin akinosu y ebru sain en los caminos pedregosos de midi at los recuerdos románticos de akin akinosu y ebru sain llevan la elegancia del amor a la ciudad la postura carismática de akinosu se combina con la encantadora sonrisa de saín y el amor de la pareja se extiende a todos los rincones de la ciudad la atmósfera de midi at tejida con historia es testigo de la historia de amor de cuento de hadas de esta pareja mientras el mundo de las revistas se arrastra tras el amor de akin y ebru los recuerdos románticos compartidos por la pareja convierten la ciudad en un jardín de flores mientras los habitantes de midi at ven esta mágica historia de amor arden de entusiasmo en la atmósfera romántica de sus ciudades akinosu y sain la magia del amor que florece en el corazón de midi at la historia romántica de akin akinosu y ebru sain en las antiguas calles de midi at el amor de akin akinosu y ebru sain se convierte en un jardín de flores la atractiva apariencia de akinosu abraza la postura elegante de sain añadiendo el brillo del romance a la ciudad esta amorosa pareja acumula recuerdos inolvidables todos los días en la atmósfera histórica de midi at el amor de akin y ebru que son el centro de atención del mundo de las revistas deja huella no sólo en la ciudad sino también en los corazones mientras los habitantes de midi at son testigos de la impresionante historia de esta romántica aventura su ciudad rebosa la magia del amor akinosu y sain decoran midi at con la flor del amor más hermosa y la hacen vivir en un cuento de hadas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós